Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Mi hija. ¿Dónde? Allá en Brasil. ¿Por qué? Bueno, precisamente esa es la oportunidad de que nosotros nos veamos que el Evangelio en el mundo. El Evangelio en el mundo. Radio Natividad en el mundo. Bueno, gracias a Dios por Radio Natividad, el día que nació Radio Natividad. Bendito sea Dios. Estamos agradecidos de lo que el Señor va inspirando a familias, a hombres, a personas que tienen la inspiración de hacer el bien, de llevar el mensaje, de que se conozca el mensaje. Dios mío, Señor, que no hagamos como lo que le hicieron a Esteban, apedrearlo. No, 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 Señor, sino que vamos a estar alerta para sacrificarnos. Así como Esteban, que tuvo la oportunidad de enseñarnos, agonizando y nos estaba enseñando, Dios mío. Así es que, mis queridos amigos, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Abraham y Raquel. Bueno, ¿qué podemos nosotros esperar? La alegría de hijos de Dios, la jerarquía de hijos de Dios. Oiga, ¿cuánto cuesta? Usted valoriza mucho el trabajo que hace en su casa, las actividades que usted hace, la ropa que usted se compró. No, bueno, todo eso, oye, eso vale, pero ¿cuánto vale la jerarquía que tienes, oye, señora que me está escuchando, señor que me está escuchando, papá que me está escuchando, mamá que me está escuchando, la jerarquía que tiene de hijo de Dios? Para dar gritos y enseñar a los gritos y a los portazos. No, 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 para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y tú puedas corregir en un momento dado a su familia. ¿Cómo no? Corregirla con la ternura. Uy, Dios mío, señor. La ternura es un regalo de Dios. Bueno, vamos entonces a una pausa musical y podemos tener la oportunidad de alegrarnos con la música de Radio Natividad y la inspiración de Abraham. Estás escuchando Radio Natividad. 21.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Escúchanos por internet. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, bendito sea Dios por este momento que nos puede llevar a que usted y yo podamos tener, ¿cómo se llama? Nos podamos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con la palabra. Sí, señor. ¿Cuál es la palabra de hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros podemos entender cuántos misterios en la palabra de Dios? ¿Ah? Por el Espíritu Santo. Estamos en el aire. Busque comunicar. Ya va que lo están llamando a usted. Ahí sí, a Escarle. Se está comunicando conmigo en este momento, Escarle. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Ah? ¿Qué día es hoy? ¿Ah? ¿Qué día es hoy? Bueno. De los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, 26. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Levántate, toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Esto es cuando se está en comunión con el Señor. Tenemos, ¿cómo se llama? Dirección del Señor. Nos dirige el Señor. ¿Felipe qué hizo? Se puso en camino y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, funcionario de la reina, administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Había venido a qué? A adorar a Dios. Dios regresaba en su carro leyendo el profeta Isaías y entonces el espíritu le dijo a Felipe. Entonces el espíritu le dijo a Felipe. Acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? Ah, esto es esa pregunta para todos nosotros. Para la señora, para Scarlett, que está en este momento. ¿A dónde está Scarlett? Ay, que no la veo. A ver, gloria a Dios. Sí. Pase adelante. Uy, Dios mío. Buen día. Bendición, padrecito. ¿Cómo estás? Oye, usted se está pareciendo mucho como a la señora Isidra. ¿Qué está pasando? No, no. Ah, usted que no dicen ustedes que los tiestos se parecen a las joyas. Los tiestos. Los tiestos se parecen a las joyas, sí, señor. Me alegro mucho de escucharte, mi amor. Bueno, entonces, tenemos que estar preparados porque el señor quiere, siempre quiere dirigirnos. Y nosotros, el razonamiento. Oiga, ¡epa! Cuidado con el ruido, ¿no? El razonamiento. Sí. Mire, José, jovencita. El razonamiento. ¿Cuál es el problema de todos los que están allá en Brasil, en todas partes del mundo, en todas partes, la Iglesia Universal? ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos el razonamiento y en el razonamiento nos quedamos y por eso necesitamos estar en comunión con el señor para tener docilidad en, oiga, en el espíritu. A ver, Escarla, cuénteme, cuénteme usted. Amén. Bien, buenos días, ¿cómo están? A todas las personas que se conectan. Bendecido día para todos. Un saludo para todos y que este día sea de mucha, mucha bendición. Bueno, estaba escuchando que estabas leyendo la primera lectura de la liturgia de hoy en Hechos, en el capítulo 8. Ajá. Hechos, capítulo 8, del 1 al 8, ¿sí? Aquí no, aquí dice, no, perdón. Aquí está, hoy es jueves, ¿no? Sí, señor. ¿Ah? No. Ah, hoy es miércoles. Adelantándome un poquito, ¿ve? ¿Ve usted? Adelantándome un poquito. Estoy muy adelantado. Ay, es que yo soy muy adelantado, adelantado, ¿ve? Que ese es el problema. Mire, por eso es que necesitamos estar en la docilidad del espíritu. Este, el espíritu le dice a usted, apenas le dice, las llaves. Y usted, no hace caso en ese momento. Usted tiene que de una vez ir a buscar las llaves, ¿no? Se siguió haciendo otra cosa y le dice, y de pronto, apurado, cerró la puerta. ¡Pum! Las llaves se quedaron adentro. ¿No les ha pasado a ustedes, mis queridos oyentes? ¿Ah? ¿Televidentes de Radio Natividad? Entonces. Sí es. Entonces, hoy es miércoles, Alí. Si nos dejamos conducir por el espíritu, es otra cosa. Diecisiete, ajá. Entonces, ay, Dios mío, yo venía hablando de esto hace ratico. ¿Sí? De Esteban. Vamos a ver, entonces. A ver, Espíritu Santo. Capítulo. Pero venías leyendo algo de un texto. Bueno, puedes manejarlo también. Bien, Hecho de los Apóstoles, en el capítulo ocho, del uno al versículo ocho, ¿no? Sí, señor. Esa es la primera lectura. Pero completa lo que estaba, la idea que estaba cerrando, padrecito, tranquilo. Ah, porque dígame, el problema es que este alto funcionario que trabajaba para la reina del sur, pues que a mí me llama la atención, que es que hizo caso a las inspiraciones del Espíritu Santo. Dios mío, señor. Y entonces, ¿qué hizo? La pregunta, ¿entiendes lo que lees? Por eso necesitamos tener el mensaje de entender lo que leemos. Tenemos que entender lo que leemos. Tenemos que, a ver, repitan conmigo. Y usted también, Escarle. Leer y releer está el aprender. Yo no sé de dónde se acaba. Leer y releer está el aprender. Yo no sé de dónde saqué yo eso, pero eso me... Pero suena bonito, diga. Sí, señor. Suena así, combinado, ¿no? Suena elegante. Ah, suena elegante. Leer y releer está el aprender. Es verdad. Sí. Y claro, y al estar nosotros en oración, pues hay unción. Y al haber unción, hay revelación. ¿Oyó? ¿Entiende a Lí o le vuelvo a explicar a Lí? Porque tenemos que... Yo tengo que hablarle al inconsciente mío para que adentro de mí suceda lo que le sucedió a la Virgen. Que de adentro hacia afuera ella oraba. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. ¿Cómo le parece? Pero bueno. A ver, Scar, le voy a dejar hablar porque si no... Cuénteme. Ahí. Ahí. Es el que nos conduce. Fíjate que estás hablando de Felipe con el etíope, ¿no? Y en el versículo anterior dice, en el versículo 29, dice, El espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Ve y acércate a ese carro. O sea, ¿qué pasaba cuando nosotros empezamos a conocer hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo? O sea, ellos tenían una docilidad, una, vamos a decir así, una sensibilidad con el Espíritu, que el Espíritu Santo les hablaba de esa forma, o sea, a ver, como tan cercano, como un amigo, que es lo que nosotros queremos transmitirles a través de Radio Natividad. O sea, el Espíritu Santo está presente en todo lo que nosotros hacemos. No solamente cuando estoy orando, estoy en la Eucaristía, estoy en oración, solamente ahí. Si no es para todo, o sea, es para mi vida cotidiana en todo momento. Lo que decía es que ya iba saliendo y el Espíritu Santo te recuerda las llaves, las llaves. O sea, es entender que el Espíritu Santo está en todo. Y cuando nosotros tenemos esa sintonía, esa revelación, pues empezamos a dejarnos conducir por el Espíritu. Fíjese, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa inquietud de estamos en un supermercado y vemos que hay una persona que está mal, que está sufriendo, que está... Y nosotros sentimos en nuestro corazón que tenemos que decirle una palabra de aliento, acercarnos, decirle algo, no sé, algo. Un saludo. Un mensaje del Señor. Un saludo, una sonrisa. Un saludo acompañado de una sonrisa. Transmite seguridad. En el que tiene el dueño de la sonrisa. El que está así, con esa cara de perros peleados. Sí, señor. Y nosotros... Sí, siga. Y el Espíritu Santo nos pone esa inquietud, pero nosotros todo el tiempo estamos esperando como tantas confirmaciones para empezar a dar el mensaje de Dios. Y es ahí donde el Señor nos llama. O sea, sin tanta... A ver, sin tanta cosa, sino que lo que el Señor me ha dado, como dice en la palabra, lo que he visto y oído, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. O sea, qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida, eso es lo que debo transmitir. Entonces, con algo tan sencillo como un saludo, una sonrisa, un... No sé, paso este primero porque va con un niño. Es que tenemos que estar atentos. A veces estamos como tan metidos en nuestro mundo que no nos damos cuenta que nosotros podemos marcar la diferencia con pequeños detalles. Entonces dice, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces, no es casualidad, entonces, cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Continúa ahí, padre. ¿Entiende lo que estás leyendo? ¡Cojo! Mire la respuesta muy... Esto es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos nosotros evangelizar? ¿Por qué necesitamos ser... ¿Por qué somos verbo y vida? Porque estamos en este momento en Radio Natividad que nos alegra muchísimo este espacio que nos permite tanta gente que ve a Radio Natividad. ¿Cómo no aprovechar este momento? Entiende lo que lees. Entiende lo que lees. El problema de nosotros es entender y comprender. Son dos razones muy poderosas. Y cómo hacer para que nosotros aprendamos que... Cómo tenemos que estar con el Espíritu. Porque podemos estar con el Espíritu Santo, ¿no? Pero, si no somos obedientes... Por ejemplo, por ejemplo... Mire, resulta que usted dejó las llaves adentro. ¿Y entonces qué sucedió? El que no le gusta el efecto, diga conmigo. El que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que tiene que pagar un cerrajero para que le abra la puerta. ¡Ay, señor! Y ¿cuánto le costó eso? ¡Ah! Entonces, ¿por qué usted no aprende a ser dócil al Espíritu Santo? Tiene que pagar un cerrajero para que... Para que usted aprenda a ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Le explico Federico. Ajá, entonces. Así es. Continúe. ¿Cómo cuántas veces ese retraso que tenemos ahí de que se nos quedaron las llaves y por alguna cosa también el Espíritu Santo nos mueve a muchas cosas también? Eso hace que evitemos otra cosa más adelante. O sea, muchas veces nosotros le pedimos al Señor, condúceme. O sea, condúceme. Entonces, ese que se me quedaron las llaves, volví a regresar. Todas esas situaciones. Me está librando de otra cosa peor que nosotros no sabemos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar en esa sintonía y dar gracias en todo momento por todo lo que nos pasa. Porque todas las cosas vienen a bien. Sí, siempre lo dices, Padre. Todas las cosas vienen a bien, como dice Romanos 8, 28. Todas las cosas vienen a bien para los que, para, oiga, no para todo el mundo, para los que aman a Dios. Tienes que estar en esa disponibilidad. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Tú te acuerdas, amor? Escucha, escucha Israel. No, no, no. No, 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 ese no es. ¿No es? No. Corrígeme, pues. Escucha, Scarley. Isidra. Scarley, Isidra. Escucha. Escucha. Amarás al Señor tu Dios. Oye, Scarley, le está diciendo el Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Oiga. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu alma. Con todo tu ser. Con todo tu ser. Y al prójimo. Como a ti mismo. ¿Quieres pasar a la cola del supermercado y para la señora con el niño? Usted acaba de decir algo muy importante. Deje que pase la señora con el niño que tiene urgencia. Tiene, bueno, tiene un niño ahí nada más. Y bueno, y todo lo que tiene que hacer. Entonces, usted piensa en lo demás como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Dios mío. Como a ti mismo. Exactamente. Y eso es lo que el Señor nos llama en este día. Que es lo que quería compartirles también en este día. Un título para el programa de hoy. Que sería el hombre del cántaro. Estamos hablando como del servicio. El hombre del cántaro. Estamos hablando. Ahí cuando estamos hablando del supermercado. De esa sonrisa. De esa palabra. De aliento. De esa amabilidad con la otra persona. Vamos a hablar de lo que es el hombre del cántaro. Entonces, vamos a ver en Lucas 22. En el capítulo. Perdón. Lucas 22. En el versículo 7 al 13. Vamos a buscarlo acá. Lucas capítulo 22. En el versículo 7 al 13. Vamos a ver por aquí. ¿Lo sigues? Ajá. Lucas 22. Yo me interví. Versículo 7 al 13. Las personas que nos están escuchando a través de Radio en la comunidad. Lucas 22. ¿El capítulo qué? Versículo 7. Capítulo 22. Versículo 7 al 13. Capítulo 22. Lucas 22. Ajá. Dice el versículo 7. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura. Cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo. Vayan a prepararnos la cena de Pascua. Y ellos le preguntaron. ¿Dónde quiere que le preparemos? Y Jesús les contestó. Cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué? Cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. No hay más preguntas ni más nada. Síganlo hasta la casa donde entre. Ajá. Donde entre. Y entonces ahí viene la otra parte. Y digan al dueño. Sí, señora. Ahora sí viene el dueño. El permiso. Al maestro pregunta. ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrarán en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Pero paren allí lo necesario. Ellos fueron. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Y. 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 Prepararon. La cena de Pascua. ¿Y qué? Prepararon la cena de Pascua. Y prepararon la cena. Y prepararon la cena de Pascua. Muy importante. Dos cosas que vamos a repetir. Sigan. A ver. Cuando entren en la ciudad. Cuando entren en la ciudad. Cuando entren ustedes en la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva. Que lleva. Un cántaro de agua. Un cántaro de agua. Escúcheme esto. Síganlo. Dime. Sin más preguntas. O sea. Porque es que el Señor quiere que usted aprenda a tener iniciativas. Pues síganlo. Y sigue el cántaro de agua. No vaya a preguntarle nada. Síganlo. Hasta la casa donde entre. Esa es una señal ya. ¿Para qué más preguntas? Porque es que es una otra cosa. Que no, hombre. La gente. No entendemos y seguimos preguntando. Y no, hombre. Porque no nos dejamos enseñar por el espíritu. Para tener revelación. ¿Qué más necesita? No. Siga el cántaro del agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Ajá. Entonces ahora sí viene la parte. Y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta. ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos? La cena de Pascua. Ajá. Entonces esa es la pregunta. Y al final. En el versículo 17. Entonces tomó en sus manos. Perdón. Mentiras. En el 13. Ellos fueron. Y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Y prepararon la cena de Pascua. Y. Hasta ahí lo vamos a leer. Ajá. Ellos fueron. Hicieron. Y lo encontraron. Epa. Hicieron lo. Hicieron lo que. Lo que le tenían que hacer. No como el. 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 El rey aquel. Que. Que ayer hablábamos. También de eso. Que entonces se puso a hacer. En lo que le correspondería. Al. Al. Al profeta. ¿Se acuerda? Ajá. Saúl. Sí, señor. Que por eso. Perdió. Perdió. Casi nada. Es lo que perdió. Porque no estamos. Sí. Si Saúl hubiera estado. En oración. No se pone a. A. Si no espera. Que llegue el profeta. Y. Y. Controla a la gente. Te anima a la gente. Ya viene. No se preocupe. No sé qué. Y. Mientras eso. Cócha. Le citan. En oración. Pues hace una oración. Y. Bueno. Y deja que el profeta. Venga a hacer lo que tiene que hacer. Y le corresponde al profeta. Usted no se meta en lo que. ¿Cómo es que dicen allá en. En el pueblo suyo. Que no se meta en lo que. Que no se meta en lo que no le importa. El rey se fue más allá de lo que no tenía que hacer. Esa no era su tarea. Esa no era su tarea. Entonces. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso. La importancia de que los laicos se preparen. Para que. En la liturgia. De la palabra. Lleguen. Hasta donde les corresponde. No se pasen. Porque la otra parte. Es del sacerdote. Consagrado. Epa. Niños. Ah. Entonces. Tenemos que aprender. Por eso necesita. Eh. La. Prepararse. Y bendito sea Dios. Y le doy gracias a Dios. Por los. Hermanos. Que estaban trabajando. Para. Allá en el. Orbalán. De la gente. De la vida. Cocinándole a los. Ustedes no se pongan a predicar. Vayan y cocinan. Más nada. Ustedes no se van a ir. Ah. Cada quien. Que esté en el puesto. Que le corresponde. Aleluya. Así es. Entonces. ¿Qué necesitamos? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo referencia? El nombre del canto. Vamos a un. Perfecto. Una pausa. Y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad. 101.7 FM. 101.7 FM. La FM de las bendiciones. Bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas que nadie ha visto ni oído. Y ni siquiera pensado. Continúa en sintonía de fiesta en el cielo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que cada quien coja su sitio? Que cada quien esté en su sitio, en el sitio que le corresponde. ¿Qué estamos aprendiendo de este versículo? Escarla Isidra. Estamos hablando hoy del hombre del cántaro. Pongamos mucha atención en eso. Entonces, vamos a ver cómo esos discípulos sin preguntar, así como estás diciendo, sin preguntar más nada, hicieron lo que el maestro les dijo, lo que el señor les dijo. Ellos no se pusieron a dar explicaciones de nada, nada. Solamente ellos siguieron instrucciones, porque el señor nos bendice por la obediencia, ¿verdad? Muchos de los milagros que el señor vemos en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre hay signos o cosas que el señor nos pide. Que nos ponemos a ver y son tan sencillas, y entonces a veces esperamos como algo, a ver, a hacer cosas demasiado difíciles, muy, no sé. Y cuando nosotros vemos, el señor pide algo muy sencillo, o sea, el señor le estaba pidiendo, era sencillamente que siguieran instrucciones, pero eso es lo que, cuando nosotros seguimos instrucciones, el señor nos bendice, el señor obra. Él se encarga del milagro, usted siga al hombre del cántaro, más nada. Entonces, ellos sin preguntar, sin dar explicaciones de nada, ellos hicieron todo tal cual al pie de la letra, como el señor les dijo. Que entonces, ¿qué necesita, qué se necesita entonces? O qué los movió a ellos, esa gracia del Espíritu Santo, nos lleva, como estabas leyendo al principio, estabas hablando de Felipe, que recibió instrucciones del Espíritu Santo. O sea, que le hablara a ese hombre, a ese etíope. Y él sencillamente, pues lo hizo, ya, sin más ni más, se dejó conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. A los discípulos aquí, el señor los mandó a buscar ese lugar y seguir sencillamente al hombre del cántaro, donde él entre, dile al dueño de la casa, esto, el maestro, el maestro, ¿cómo dice? El maestro, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Quiere decir, que el señor nos está pidiendo esa gracia de dejarnos conducir, porque nosotros muchas veces creemos que nos la sabemos todos, nos unan. Y el señor sencillamente quiere que nosotros seamos obedientes, y eso es lo que más nos cuesta, ser obedientes, porque cuestionamos lo que el señor nos pide. Y otra cosa, usted chito. Exactamente, exactamente, usted chito, es así, calladito se ve más bonito. Así, entonces, nosotros, ¿por qué ellos se dejaron conducir? Por la gracia del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que pedir. Vamos a nombrar rápidamente, ¿cuántas veces fue anunciada la llegada del Espíritu Santo? Y durante todo este tiempo vamos a estar hablando, bueno, en mi caso voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces fue anunciada la llegada del Espíritu Santo? Porque es que es necesario que nosotros recordemos que para ser dóciles, dejarnos conducir en el Espíritu, necesitamos recibir al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces fue anunciada la llegada del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo fue anunciada tres veces en la Biblia. Primero, por Juan Bautista. Voy a leer textualmente, como dice, después de mí viene otro más fuerte que yo. Bueno, él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Eso lo vemos en Mateo 3.11. La segunda vez que fue anunciado por Jesucristo en la última cena, precisamente en esta cena, dice, por Jesucristo en la última cena, el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oigan, le enseñará todo, le enseñará todo. Por eso es que tenemos que estar en oración. A ver, le enseñará todo y qué más. Exactamente. ¿Y qué? Dice, el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26. Y la tercera vez que fue anunciado la llegada del Espíritu Santo es antes de la ascensión. Jesús anunció, seréis, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Hechos 1.5. Entonces, ¿dónde está la iglesia del cántaro? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que obedece? ¿Dónde está la iglesia que sigue instrucciones? Porque eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo seguir instrucciones? Porque nosotros le pedimos al Señor, Señor, guíame, condúceme por caminos rectos, como dice el Salmo 23, por amor a tu nombre. ¿Dónde está esa iglesia del cántaro? ¿Por qué? Porque el mundo necesita una iglesia ungida que marque la diferencia porque tiene al Espíritu Santo. El mundo afuera necesita que una iglesia ungida que marque la diferencia. Hay mucha necesidad de transmitir el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios, no otra cosa, porque nosotros nos quedamos en transmitir otras tonterías o en criticar al hermano que está haciendo algo o en decir este no sé qué, o este hace esto, o este se viste así, o este. O sea, nos quedamos en tantas tonterías y hay tanta necesidad de dar el mensaje de Dios que no podemos perder tiempo. Nosotros estamos muy agradecidos con Radio Natividad porque nos permite utilizar estos micrófonos para esa señal, para llegar a tantas personas que reciben este mensaje. Pero no podemos perder tiempo, necesitamos dar el mensaje que es y punto. O sea, sin tantos adornitos, sin tanta cosa, porque nosotros necesitamos dar ese mensaje de verdad que llega a la persona que escucha, que sintoniza, que tiene una situación difícil, un problema con su familia, con sus hijos, con falta de empleo, con, bueno, diversas situaciones y que se presentan en la vida. Qué bien que una persona coloque, sintonice y escucha un mensaje que le llegue al corazón, que el Señor le hable, pero tenemos que ser canales de bendición. Por eso necesitamos pedir la gracia del Espíritu Santo para poder ser esos canales y dejarnos conducir en transmitir ese mensaje. Entonces, ¿dónde está esa iglesia del cántaro? ¿Dónde está esa iglesia que se deja conducir por el Espíritu? Y estábamos mencionando también un poquito para la lectura de hoy que nos hablaba de, en el capítulo 8, la primera lectura, dice, en el capítulo 8 del versículo 1 al 8, tengo entendido, dice, a ver, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Entonces, aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos entraron, enterraron, perdón, algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a razas, a hombres y mujeres, mandarlos a la cárcel. Y repítelo despacio porque sepa que Saulo es, después fue llamado Pablo, pero primero era Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, mire eso, despacito, léalo otra vez, por favor, mi amor, que la voz tuya es muy linda. Y porque me estoy dándole gracias a Dios porque, fíjense, en la obra de Dios no se necesita sino saber que la obra de Dios va de generación en generación. Tenemos que preparar gente para que siga la obra porque vamos pasando, los que vamos para el cielo, vamos pasando y vienen la gente joven que va a echar para adelante. Entonces, ¿cómo le...? Me quedo léalo, como decía mi mamá, se quedó léalo, léalo viendo a Escarle y Sidra. Ah, si Sidra se fue, pero quedó Escarle y Sidra en Brasil hablando con esa docilidad de algo tan importante en este momento como es el espíritu. Pero, por favor, lea y relea tan despacito lo que tú estabas leyendo. Perfecto. Dice, aquel, ajá, aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles, todos menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. A ver, a mí me llama la atención esta parte porque estos no eran los mismos discípulos que salieron corriendo cuando se llevaron al Señor. ¿Por qué sería? ¿Qué pasó ahí? Porque no tenían el Espíritu Santo. Antes corrieron como pollitos, ¿no? Aquí no. Dice, todos menos los apóstoles. Menos los apóstoles. Todos menos los apóstoles. Se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y no es un momento muy fácil. ¿Sí? Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía la iglesia. Recordemos que en ese momento era Saulo que perseguía la iglesia. Él creía que estaba haciendo lo correcto. O sea, a ver, él estaba haciendo, según él, la voluntad de Dios. O sea, él estaba acabando con aquella gente medio extraña. Porque él tenía todo el Antiguo Testamento en su corazón. No, en su corazón no, en su mente. Porque si hubiera tenido en su corazón, no había tenido revelación. No tenía otra cosa, sino él tenía muchísimas saberes. Pero bueno, era inclusive un maestro. Se estaba preparando para eso, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos en este momento? ¿Qué papel hacía este hombre de Dios? ¿Era de Dios o no era de Dios, Saulo? Hombre de Dios. Temeroso de Dios. Pero no tenía en ese momento la gracia del Espíritu Santo. Él creyó que estaba haciendo lo correcto. Y lo hacía cuando él hacía las cosas, las hacía bien. O sea, si iba a perseguir cristianos, lo hacía bien, ¿no? O sea, él estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Entraba en las casas. Oiga, mire esto. Y ese de violación de un hogar, ¿cómo es eso? Entraba en las casas para llevarse a hombres. Uy, ¿y a quiénes más? Y mujeres. O sea, ahí no miraba nada. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios y que estaba haciendo lo correcto. Mucho cuidado con a quién criticamos, a quién, de quién hablamos, si nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y estamos en contra de la obra de Dios. Entonces, mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras, para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por dondequiera que iban. Los otros que se fueron, no era que estaban solamente huyendo, sino se propagó el Evangelio. porque los que ya se fueron a otro lugar ya habían recibido el Espíritu Santo, ya tenían ese deseo de llevar la palabra de Dios a otros lugares, ¿sí? Entonces, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por dondequiera que iban. Anunciaban la buena noticia por dondequiera que iban. Ajá. Entonces, vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Estamos hablando de qué? Del hombre del cántaro, ¿verdad, padre? Sí, señora. El hombre del cántaro. No nos desviemos del hombre del cántaro. Entonces, estamos viendo todo esto que está ocurriendo. Todo el mundo, bueno, pues corriendo y yéndose a otros lugares porque había una gran persecución. Estamos hablando de que todo eso se hizo por gracias al Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención algo que pude que pude leer y escuchar también. Que estaba finalizando el siglo XIX. Nadie sabía lo que iba a pasar. Vamos a irnos un poquito más adelante. Estaba finalizando el siglo XIX. Nadie sabía lo que iba a pasar en el siglo XX. Nadie esperaba las cosas maravillosas que hemos vivido en este último siglo, siglo XX. Dice, cuentan que había una monja, una religiosa en Italia llamada Elena Guerra. ¡Ay, Elena Guerra! Gloria a Dios por Elena Guerra. Me la estás recordando. Había, ajá. Entonces, había una monja llamada Elena Guerra. En Italia llamada Elena Guerra. Fue una monja que se inquietó por las cosas del Espíritu. Se inquietó por las cosas del Espíritu. Y se angustió en gran manera porque dentro de nuestra iglesia católica se ignoraba totalmente al Espíritu Santo. Y ella comenzó a escribirle al Papa que para ese entonces era León III. Discúlpame, León III. Ajá. Entonces, ¿qué es esto? Sí, siga, siga. A ver, ¿qué pasó? Bueno, precisamente, esa Elena Guerra, yo soy admirador de Elena Guerra porque, oye, Dios mío, Señor, ¿cómo se dejó guiar por el Espíritu Santo y cómo sintió el deseo de comunicarse con el Papa precisamente para poder tener ese entusiasmo para entusiasmar a toda la iglesia y para la inquietud que tenía en su corazón de que la iglesia en ese entonces no hablaba del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que eso suceda? Si es verdad, por esa razón nosotros tenemos que estar muy agradecidos de lo que sucedió en Vaticano II porque vino la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la iglesia y hubo entonces manifestaciones que nosotros comenzamos a tener persecuciones porque muchas veces dentro de la iglesia se decía ¿qué se decía? Eso me huele a protestantismo y no, no era así, es que la iglesia estaba tomando su lugar, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siga, Scarlett. Así es, así es. Entonces, ella le escribe y yo me pongo a pensar, o sea, qué dócil ella y qué valiente y qué, o sea, a ver, eso es una osadía, no sé, escribirle nada menos y nada más que directamente al Papa, en ese momento era el Papa León XIII. le escribe y para sorpresa de ella estaba buscando un documento que decía, aquí está, para decirlo textualmente, decía, para sorpresa de ella le leyó sus cartas, pero eso es porque el Espíritu Santo está ahí, eso no podemos, dice, en el año 1897, una monja italiana le escribió al Papa León XIII sugiriéndole que proclamara un ciclo de nueve días de oración al Espíritu Santo, en la carta le recomendó específicamente que fuera entre las fiestas de Ascensión y Pentecostés, en conmemoración del tiempo que los 120 discípulos de Cristo pasaron juntos esperando que se cumpliera la promesa del Padre, pasaron en la conmemoración del tiempo que los 120 discípulos de Cristo pasaron juntos esperando que se cumpliera la promesa del Padre de que serían bautizados con el Espíritu Santo ante el asombro de los amigos de aquella, ante el asombro de los amigos para no perderme, de aquella religiosa, el Papa no solamente leyó la carta, que me pareció ya impresionante, ¿no? porque no es así nomás que uno le va a mandar una carta, no, no solamente leyó la carta, sino que el 9 de mayo de ese mismo año promulgó una encíclica sobre el Espíritu Santo en ese año. León 13. León 13. Ajá. Sino que el 9 de mayo de ese mismo año promulgó una encíclica sobre el Espíritu Santo y llamó a la iglesia a que renovara su aprecio por el Espíritu Santo y sus dones. ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Están escuchando? ¿Ah? ¿Por qué Vaticano II fue tan importante? Precisamente porque hubo inicios de esa gran mujer. Por eso las mujeres son muy lindas. Dios las bendiga. Amén, amén. Fíjese. Entonces dice sobre el Espíritu Santo y llamó a la iglesia a que renovara su aprecio por el Espíritu Santo y sus dones. Como resultado, millones de católicos desde los teólogos hasta los feligreses renovaron su interés en el Espíritu Santo de un modo que no se había visto en la iglesia durante muchos siglos. De un modo como resultado, millones de católicos desde los teólogos hasta los feligreses desde el más grande al más pequeño como dice la palabra renovaron su interés en el Espíritu Santo de un modo que no se había visto en la iglesia durante muchos siglos. Aquella monja también recomendó ella recomendó Elena Guerra Elena Guerra no se les olvide Elena Guerra Aquella monja también recomendó que el Papa le dedicara al Espíritu Santo el siglo XX que se acercaba con el himno que el siglo XX que se acercaba con el himno ven Espíritu Santo el día primero del siglo y así se hizo el primero de enero de 1901 la monja de 1901 Elena Guerra ajá 1901 Elena Guerra y la iglesia y el Papa tan lindo dócil a las inspiraciones ese Papa estaba en oración por supuesto porque sabía que exactamente que pudo discernir aleluya discernir a esa mujer Elena Guerra que estaba inspirada por el Espíritu Santo para hacerle esa carta bendito sea Dios siga con mi amor que es muy linda la monja se llamaba Elena Guerra a pesar de ser una persona poco conocida ejerció gran influencia en su generación ejerció gran influencia en su generación siguió los deseos piadosos de su corazón y pasando por alto el protocolo tradicional se armó de valor para pedir algo importante que realmente agradaba a Dios y pasando y pasando como dice ahí mire por eso pasando por alto el protocolo tradicional dime padre mire por favor vamos a aprovechar este momento mire linda preciosa usted sabe una cosa voy a aprovechar de decirles a ustedes que todos los que estén tengan la oportunidad de ver a TRT este domingo este sábado a las 8 tras las huellas de Jesús Isidra mismo le vas a hablar del Espíritu Santo ¿por qué? porque es muy importante el día domingo a las 8 y media el hermano Mario le va a hablar del Espíritu Santo una inspiración que tuvo en ese momento por la oración de tener la docilidad y la manifestación de cómo hablar del Espíritu Santo y entonces necesitamos escuchar a los que hemos llorado y hemos tenido lágrimas para poder entender y comprender lo que significa la docilidad en el Espíritu Santo así que no se les olvide este sábado a las 8 vamos a tener la oportunidad de esa experiencia y tras la huella Jesús y en el hombre nuevo programa de hombre nuevo de TRT a las 8 y media vamos a tener la oportunidad de ver los que puedan ver TRT entonces oye esa experiencia porque es que necesitamos aprovechar estos espacios estos escenarios para animar y entusiamar a la iglesia universal porque somos la iglesia universal la iglesia católica quiere decir universal siga ahí mi amor es linda que la interrumpí entonces bueno estamos ya con el tiempo pero seguimos siguió los deseos piadosos de su corazón y pasando por alto el protocolo tradicional se armó de valor para pedir algo importante que realmente agradaba a Dios muchos consideran que el siglo XX fue el siglo del Espíritu Santo tanto en sus primeras dos décadas como en sus tres últimas el siglo XX fue testigo de un extraordinario derramamiento del Espíritu Santo bueno y ahí continúa y me llama la atención más adelante donde dice sin embargo es probable que si Sor Elena pudiera escribirnos una carta en el siglo XXI nos pediría que no nos limitemos a rememorar los derramamientos y las renovaciones espirituales del pasado ¿por qué? porque muchas veces nos quedamos solamente en lo que el Espíritu Santo hizo este ha hecho en el pasado o hizo ajá sí y nosotros tenemos que hoy el eterno presente hoy el Padre Nuestro dice hoy no dice mañana ni ayer ayer ya pasó así es así dice un canto ayer ya pasó te necesito hoy ¿por qué? porque nosotros necesitamos ser renovados constantemente entonces sin embargo es probable que si Sor Elena pudiera escribirnos una carta en el siglo XXI nos pediría bueno como lo está haciendo hoy dándome esa inspiración de hablar de lo que ella hizo en ese momento sin embargo es probable que si Sor Elena pudiera escribirnos una carta en el siglo XXI nos pediría que no nos limitemos a rememorar los derramamientos y las renovaciones espirituales del pasado sino que cada uno en nuestra adoración personal en nuestra adoración personal y colectiva sigamos dándole al Espíritu Santo el lugar que tanto merece y de paso le pediría la jerarquía eclesiástica del mundo actual que tome la iniciativa de llamar a la iglesia a una renovación espiritual así como lo hizo la jerarquía eclesiástica del siglo XX ¿qué tal padre? ¿cómo le quedaron los giros? ¿a cómo le quedaron los giros? ajá eso es cuando 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 saqué un carro nuevo y entonces en vez de decir ay qué bonito el carro no sé qué ¿a cómo le quedaron los giros? ah no ya entiendo ¿no puede uno comprar un carro descontado? no, no puede mire a ver entonces dime qué cosa tan extraordinaria mire escarle sigue orando porque estoy seguro que el Espíritu Santo quiere darnos una lección de lo que la generación venidera la gente joven Dios mío por favor si hay un joven que nos está escuchando usted está llamado usted está llamada para llevar experiencias de manifestaciones del Espíritu Santo así que el joven ese que me está escuchando ahí también al lado suyo cerquita suyo que se llama Víctor sabe que el Señor lo usa en el canto Dios mío Señor bueno póngase a ver déjeme decirle así como le hablo yo a mi yerno con todo el cariño póngale a pilas porque eso es y eso es para todos para todos los que tienen ese don por ejemplo de la música ese don de predicar no todos predican o avisado no puedes todos predicar pero si usted se da cuenta que tiene el don comience a usar el don que el Señor le ha dado para que sea instrumento de Dios creo que cerramos porque tenemos que decir dejamos la incógnita entonces quien era ese hombre que llevaba el cántaro tiene nombre entonces sabías que tiene nombre ajá no no sabía enséñame usted no lo conoce enséñame mamita porque yo aprendo de la descendencia de Isidra a ver porque siempre sigo aprendiendo de Isidra dime entonces ya ajá entonces quien era ese hombre que llevaba el cántaro Jesús mismo no él es el que lleva el cántaro el cántaro llevaba el agua que simboliza la presencia del Espíritu Santo Jesús mismo Jesús mismo es ese hombre que lleva el cántaro no puede ser Dios mío señor ellos lo siguieron ellos no sabían que estaban siguiendo ahí estaba el señor entonces vamos a ponernos así vamos a poner esa ilustración que ese mismo hombre que ellos siguieron sin preguntar palabra no le preguntaran nada no dijeron nada solamente vieron que llevaba el cántaro y por qué era el señor vamos a ver por qué era el señor rápidamente para cerrar nos quedan minutos entonces quién era ese hombre que llevaba el cántaro Jesús mismo él es el que lleva el cántaro el cántaro llevaba el agua que simboliza la presencia del Espíritu Santo él nos dice el que cree en mí y en el que me envió de su corazón brotarán ríos de agua viva él mismo en persona nos trae el cántaro para que nosotros lo llevemos a otros que por donde vayamos llevemos la presencia del Espíritu Santo a otros enseñemos acerca del Espíritu Santo cumpliendo la gran comisión y cuál es la gran comisión que se está acabando el tiempo del programa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gloria 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 al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque recordemos que esa frase se la di también habló con quien ah porque estamos hablando de que era el hombre del cántaro ya terminando aquí que nos quedan dos minutos y es tiempo suficiente porque era el hombre del cántaro recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los hombres nos llevaban el agua estamos hablando que cada quien hace la tarea que le corresponde dice en el tiempo de Jesús de Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo los hombres nos llevaban el agua recordemos con quien habló el Señor cuando le pidió de beber con la samaritana la samaritana esa era una tarea para las mujeres podemos recordar aquí a la samaritana y que le dijo el Señor si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva ay agua y quien le está ofreciendo agua un hombre todo un varón aleluya todo un varón pero entonces en ese momento no siguió los protocolos no siguió el orden que era así sino él mismo y por eso por eso mira ella le dejó epa niña ella le dejó el cántaro la samaritana le dejó el cántaro al Señor pero bueno nos vamos porque vamos a tener la oportunidad de volver a hablar de esto sí despídase mi amor a ver bueno despedirme no quisiera pero ya tenemos que terminar entonces bueno hemos estado de verdad gozosos de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar hoy y bendecimos a todas las personas que se conectaron con este programa de fiesta en el cielo un gran abrazo para ustedes y que el Señor bendiga sus vidas bueno nos da muchísimo gusto haber estado con la hija de Isidra oiga la gente joven tiene que salir adelante Dios mío Señor Jesús los jóvenes que nos están escuchando tenemos que llenarnos del Señor Jesucristo Señor Jesús te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo sino tú en mí te suplico que me hagas dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo una bendición muy especial para la dirección de la para esta experiencia hermosa que el Señor nos regala hemos estado bajo la bendición del Dios de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra y este servidor para la gloria de Dios seguimos trabajando y orando al Señor para llevar el mensaje gracias Abraham gracias Raquel y nos vamos entonces nos vamos y